A continuación, Kinesiología en Movimiento junto a Eduardo Toñarelli. Hola a todos, estamos nuevamente en esta cápsula del programa Doctor en Casa, llamada Kinesiología en Movimiento. Hoy con un tema muy importante, muy interesante, que es el dolor. El dolor que afecta a todos, nos afecta en algún momento de nuestra vida, ¿cierto? Puede ser un tremendo problema y para eso queremos ver cómo se puede enfrentar desde la kinesiología y tenemos entonces invitada hoy día a la kinesióloga Carla Fuentes Durán. Carla es kinesióloga, licenciada en kinesiología, magíster en terapia física y rehabilitación de la Universidad del Desarrollo, magíster en kinesiología deportiva de la Universidad de las Américas, presidenta de la Sociedad Chilena de Kinesiología del Dolor Xochiquido y además es docente universitaria y trabaja también, por supuesto, en el área clínica del manejo del dolor. Hola Carla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Eduardo, muchas gracias por la invitación. ¿Todo bien aquí? ¿Tú cómo estás? Bien también, muy contento acá con esta cápsula que tenemos para hablar de kinesiología por temas tan importantes. Vamos al tiro al punto porque el tiempo es limitado. El dolor es una experiencia natural, ¿cierto? Todo es un mecanismo de defensa, todos lo sabemos que nos protege de cualquier noxa, cualquier peligro, ¿cierto? Cualquier daño a nuestras estructuras corporales. Pero ¿en qué momento el dolor se transforma en un problema sanitario, en un problema de salud que merece entonces nuestra atención y especialmente como kinesiólogos? Qué buena pregunta con la que partiste, Eduardo, porque la verdad es que el dolor siempre tiene una connotación negativa a pesar de ser una experiencia desagradable. Primero hay que destacar de que el dolor es un proceso fisiológico que tiene dos cosas buenas. Una es que nos recuerda cada día que estamos vivos y la otra es que el dolor nos protege frente a situaciones que son potencialmente o que son dañinas. Y lo otro que hay que destacar es que el dolor no es, y que quiero dejar bien en claro, no es una información que sube y que nosotros somos conscientes del dolor, sino que el dolor es una respuesta frente a un daño, frente a unos estímulos que se generan a lo largo de todo nuestro cuerpo que son los nociceptores, quienes están informando que hay un daño. Por lo tanto, hay una fase que es donde nosotros tenemos una lesión y se van a despertar estos nociceptores y van a informar al cerebro de esta situación y el sistema nervioso va a responder con dolor, generando todo este proceso de protección que también va a favorecer lo que es la reparación. Pero hay situaciones en las cuales hay personas donde tienen una injuria, pasa esta fase de reparación que es propia del cuerpo y se genera que el dolor persiste a pesar de que el proceso de reparación ya está. Y ahí es cuando empezamos a hablar de un dolor persistente, que como en fase de tiempo podríamos decir de que es que va a estar un mes después de la fase de reparación, por ejemplo, si uno estima de que la reparación de un tejido debería estar en cierto periodo y después pasa un mes más allá de ese periodo de reparación que es propio, que es fisiológico y se genera una mantención de esa respuesta dolorosa o cuando la persona está ya más de tres meses con dolor. Ahí hablamos, Carla, del dolor crónico, ¿cierto? El dolor crónico, ¿cuál es la magnitud? ¿Cuál es lo que se sabe del dolor crónico? ¿Cuánta gente afecta en el mundo? ¿Cuánta gente afecta en Chile? ¿Tenemos cifras al respecto? Sí, se estima que el dolor persistente, hablamos de, se habla mucho de crónico, pero nos gusta más mencionarlo como persistente, porque crónico habla solamente como del tiempo que la persona está con dolor y cuando se habla de persistente, hablamos de todas las dimensiones que involucran a una persona que está con dolor de manera constante y se estima que las personas o entre un 20 al 40% de la población mundial va a, padece dolor persistente y en Chile se estima en el último estudio que fue, que esto hay que destacarlo, que fue prepandemia, es de aproximadamente un 32%. ¿Y por qué destaco que fue prepandemia? Porque se ha visto que el mismo COVID genera un síndrome post-COVID o COVID largo y las personas han experimentado un aumento de la sintomatología dolorosa. Entonces puede que esa cifra sea incluso mayor en estos momentos. Perfecto, entiendo. Carla, siempre asociamos el dolor, ¿cierto? con tratamientos para el dolor de tipo farmacológico, ¿cierto? Analgésicos principalmente y de una gama y la gente en general, la población en Chile es experta a los antiinflamatorios, el paracetamol, incluso son de uso, son de venta libre en las farmacias, por lo tanto, es como la primera medida. Pero, ¿cuáles son las medidas no farmacológicas? Porque los kinesiólogos, por supuesto, yo soy kinesiólogo, tengo claro, no basamos nuestro tratamiento en medidas farmacológicas. ¿Cuáles son las medidas no farmacológicas que inciden en enfrentar este dolor persistente? ¿Y cuáles son las estrategias kinesiológicas específicas que un kinesiólogo especialista en el tratamiento del dolor o experto en el manejo del dolor puede implementar para contribuir, para tratar de aliviarle este dolor persistente a la persona? Eduardo, es súper interesante el tema que toca, sobre todo el tema farmacológico. Se ha visto que la evidencia actual ha señalado de que la mejor estrategia que se tiene para tratar el dolor persistente es a través de un modelo biopsicosocial con un equipo multidisciplinar, donde está incluida la farmacología, pero no está como la primera línea. Y lamentablemente, y no solamente acá en Chile, sino que a nivel mundial, el tema de los opioides y el uso de analgésicos está siendo un problema. De hecho, en Estados Unidos se habla de que hay una pandemia por el uso de opioides y hay incluso más muertes por el uso de opioides que por otras drogas más duras. Con respecto a cuál es el manejo en kinésico, nosotros tenemos varias estrategias para poder tratar el dolor persistente. Primero que todo, tenemos que hay toda una cadena de situaciones que nosotros podemos utilizar. Y la primera es la educación. Educación a la persona sobre qué es lo que está pasando, qué es lo que puede hacer la persona por sí misma y qué es lo que nosotros podemos hacer por ellos. Ya tenemos también una serie de estrategias para generar modificación sintomática sin tener que usar fármacos. ¿Y cuál es la idea de la modificación sintomática? Es que se genere lo que se llama una ventana terapéutica. Y es que el dolor disminuya lo suficiente para que la persona se empiece a mover y empezar con movilización, con movimientos de exposición graduada para que la persona empiece a restituir el sistema. Porque la mejor medicina que tiene una persona para poder modificar la sintomatología dolorosa y para poder modularla, es a través del movimiento. Porque el dolor es sumamente invaliante. Y como es tan invaliante, hace que la persona disminuya mucho lo que es su movimiento. Y le quita al cuerpo la oportunidad de poder autosanarse. Entonces nosotros dentro de las estrategias que tenemos para el tratamiento del dolor persistente, está primero educación en neurociencias del dolor. Tenemos entrenamiento de tipo neuromuscular que van con técnicas de imaginería motora, la exposición gradual al movimiento, la práctica del gesto motor, aprendizaje motor. Hay técnicas de terapia manual, técnicas de punción seca, técnicas de fisioterapia. Pero principalmente, todo apunta a que no van a ser estas técnicas las que van a solucionar el problema, sino que todo apunta a que la persona pueda empezar a moverse nuevamente y empiece con esta carga graduada de movimiento. Y eso es un gran problema. Ahí te voy a contar el tiro, porque existe un fenómeno con las personas que tienen dolor que es atender a quedarse quieta. Porque como te dije al inicio, el dolor en sí genera una situación de protección con contracciones musculares que hacen que la estructura se fije. Y una persona con dolor persistente empieza todo a ser una amenaza, incluso el movimiento. Entonces, cuando, por ejemplo, si una persona tiene dolor de hombro y mueve el hombro, lo que pasa es que el sistema detecta el movimiento como una amenaza y responde con dolor. Entonces, por eso muchas veces cuando a la persona le duele, se queda quieta y el problema es que al quedarse quieta después duele más. Una persona con dolor persistente le duele, moverse va a doler un poco, pero después siempre va a doler menos. ¿Eso es lo que se llama la kinesiofobia? Exactamente, Eduardo. Es lo que se llama kinesiofobia o dolor, o sea, o miedo al movimiento. Y pasa muchas veces como se ve en la imagen que está ahí donde está Trapito, que es nuestra representante de una persona con dolor persistente, donde se ve, llega, por ejemplo, al servicio de kinesiología y muchas veces ve a pacientes haciendo ejercicios super extremos con alta carga como lo que se ve ahí en la imagen. Entonces, la persona llega con ansiedad, con kinesiofobia, con mucha sensación de que, ¿qué van a hacer conmigo? Si moverme me duele, ¿cómo me voy a mover? ¿Cómo voy a llegar a hacer eso? Y eso, hay que también explicarle a la persona que cuando ve a una persona en rehabilitación que ya está haciendo esos movimientos tan complejos, es porque ya ha llevado todo un proceso para poder llegar a eso. Y es a lo que siempre tenemos que apuntar, siempre a la máxima funcionalidad de cada persona. Y el tratamiento, y esto es lo más importante para el manejo del dolor, tiene que ser personalizado e individualizado. No sirve solamente que tú como kinesiólogo estás uno a uno con la persona. El tratamiento tiene que ser lo más individualizado a las necesidades que tiene la persona. Carla, bien cortito, así como pregunta y respuesta, algunos tips del manejo del dolor. Por ejemplo, la gente, frío, calor, movimiento, reposo, cuánto tiempo reposo frente a una lesión aguda antes de empezar a hacer ejercicio. ¿Qué nos puedes contar así como cortito? Ya, en cuanto a frío y calor, por lo general se recomienda que dentro de las primeras 72 horas sea frío, y después muchas veces recomiendan calor, pero lo que yo recomiendo es que la persona pruebe cuál es aquello que le genera mayor alivio de la sintomatología. Por ejemplo, si se pone calor y le alivia, que se ponga calorcito, si se pone frío, que se ponga frío, o a veces puede alternar 5 minutos frío, 5 minutos calor. Lo que sí no puede exceder el tiempo que no sea más de 10 o 15 minutos y que tenga cuidado de siempre proteger la piel para no quemarse. Movimiento, ¿cuándo? ¿Cuánto tiempo después de una lesión aguda alguien se torció el tobillo, amaneció con un dolor, es un adulto mayor, y le recomiendan reposo. ¿Cuánto tiempo debe durar el reposo en una patología aguda y cuándo es bueno empezar a mover? Ya, en el caso de las patologías agudas, siempre es importante generar como una inmovilización como local de la zona por los primeros días, ya unos 3 días antes de, para favorecer lo que es la etapa de reparación, pero lo que sí es importante es que se inmovilice solamente la zona que está lesionada. Por ejemplo, si se torció un tobillo, lo que es rodilla, cadera, o zona alta, no está lesionada, así que en esas otras partes del cuerpo sí que se puede seguir haciendo movimiento. Entonces, es importante cuidar la zona que está lesionada y que se siga moviendo con el resto de los segmentos que no están con molestia. Y en cuanto al dolor persistente, se permite hacer todas aquellas actividades que no aumenten la sintomatología. Por eso existe una sociedad chilena de quinesiología del dolor que tú presides. Ya nos queda prácticamente nada de tiempo para esta cápsula y solo para ir finalizando. ¿Cómo puede la gente informarse más acerca del aporte de la quinesiología en el manejo del dolor persistente, en el dolor crónico? Ustedes tienen cómo ubicarlos como sociedad científica para poder entregar información a la comunidad. Es muy importante para este programa que los quinesiolos nos mostremos. Digamos, estamos aquí presentes, aquí nos pueden encontrar. Nosotros con todo gusto les vamos a entregar información, les vamos a entregar datos, dónde acceder, cómo acceder. ¿Tenemos esa información, Carla? Sí, efectivamente. Bueno, nosotros somos de la Sociedad Chilena de Quinesiología del Dolor. Tenemos socios a lo largo de todo Chile. De hecho, nosotros estamos aliados con la Grunental, donde ellos tienen una página que se llama Aliviar el Dolor, donde tú puedes buscar un quinesiólogo por región. Y además, nos puedes escribir directamente a todas nuestras redes sociales que son arroba sochiquido.cl, tenemos Facebook, Instagram y también nuestro correo electrónico que es sochiquido.chile arroba gmail.com. Un dato importante, las personas que se traten que tengan dolor persistente, es súper importante que vayan donde kinesiólogos que ya estén asociados a la Sociedad Chilena de Quinesiología del Dolor o que estén colegiados. Es súper importante que se pueda certificar que el quinesiólogo que lo va a tratar tenga efectivamente las competencias para manejar esto porque el dolor en sí es una patología y es una que quita muchos años de calidad a la vida. No es que quite años a la vida sino que los años vividos son de baja calidad cuando una persona no tiene un buen tratamiento del dolor persistente. Qué interesante. Qué interesante. Muchas gracias, Carla. Ya se nos acabó el tiempo pero sin duda que este es un tema tremendo de importante de gran impacto para la comunidad y poder acceder como tú dices a la Sociedad de Quinesiología del Dolor a expertos en el manejo del dolor sin duda puede ser la diferencia para alguien que está enfrentando esta condición tan compleja. Muchas gracias, Carla por acompañarnos. Muchas gracias, Eduardo por la invitación muchas gracias por el espacio y a todo el equipo que está detrás. Así que espero vernos en una próxima oportunidad. Con todo gusto muchas gracias que estés muy bien. Estés bien y nos despedimos. Esta fue nuestra cápsula de hoy día Quinesiología en Movimiento. Muchas gracias a todos. Doctor en Casa presentó Quinesiología en Movimiento.